Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, nosotros queremos hacer este video para informar, dar un aviso prácticamente de algunas cosas, no solamente que estarán sucediendo a partir del primero de febrero en este canal, pero también en las ayudas sociales. Esto será un aviso. Antes de que continuemos con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. Miren, también denle me gusta. Lo primero es, lo primero es, que quiero que sepan que a partir del primero de febrero, yo les dije a ustedes que en el canal habrían cambios, pero también habrán más contenido a nivel de todas las redes sociales. Les vamos a dedicar más tiempo a las personas con respecto a las preguntas más directas. ¿Verdad? Quiero que sepan que a partir del primero de febrero, nosotros vamos a iniciar a transmitir todo, todo el día, 24-7 señores. Digo, no 24-7 permanentemente transmitiendo, sino que todos los días vamos a transmitir, no solamente por el canal, a pesar de que vamos a someter el canal en mantenimiento, como lo dijimos, vamos a transmitir a través de Facebook, en mi página STV, con mi perfil Santo Mejía, igual, igual que el perfil de YouTube. Quiero que sepan que a partir de la una de la tarde vamos a transmitir todos los días por la página de Facebook y también estaremos contestando mensajes en directo. Por eso nosotros les queremos exhortar a todo, a todo el mundo que nos sigue por acá, por YouTube, pues que nos siga por la página de Facebook, que nosotros se la estaremos dejando en la descripción de este video, pero también se la estaremos dejando en el primer comentario, porque nosotros necesitamos que prácticamente un sinnúmero de las personas que nos siguen por acá para que cuando estemos transmitiendo por allá no se pierdan las informaciones, principalmente la gente que nos sigue y que entiende que nuestro contenido es importante, también la gente que tenga inconveniente, problema por allá, me van a tener más tiempo contestando los mensajes en directo. Así que ya ustedes saben, Facebook a la una de la tarde, a partir del primero de febrero, pero tienen que suscribirse ahora, 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 suscríbanse ahora, señores. Miren, por otro lado, nosotros sabemos que este mes de enero, como siempre, los meses de enero son difíciles. Podemos decir que el mes de enero es el mes más largo del año, principalmente por la crisis económica que azota nuestro país, ¿verdad? Y ya que nosotros también las informaciones que pasamos por acá son para personas vulnerables, o sea, necesitadas, y nosotros mantenemos un aire de conocimiento a nivel nacional que afecta a la población con esta crisis. Entonces, entonces, las cosas no salieron como pensábamos, principalmente en las ayudas sociales, porque se estaba esperando que por lo menos a esta fecha se iban a reflejar los pagos del programa Súperate y todavía no se reflejan. Ya dijimos que será tarde porque todos los pagos en enero se hacen tarde, pero nosotros pensábamos que por lo menos algunas informaciones iban a fluir, algunas informaciones iban a fluir de Tony Peñaguaba y estas personas que dirigen las ayudas sociales, ¿verdad? Pero nada, nada, hoy estamos a 21, esperemos que lo que estaba pautado, ¿verdad? Para principio de enero, pues todavía no hemos salido de enero, nadie sabe si comiencen a hablar y a dar las informaciones de las cosas que vienen por ahí en los próximos días. O sea, estamos llenos de esperanza que Dios va a obrar en los hogares de la República Dominicana, principalmente de la gente que necesita apoyo. Yo sé que todo el mundo está esperando los cambios, los cambios que vienen por ahí en las ayudas sociales, los cambios de tarjeta Súperate, de la vieja, de la tarjeta verde y a las demás tarjetas, todas prácticamente son tarjetas brutas, como dicen, de banda magnética a una tarjeta inteligente con chip que, como se decía, se iniciarían los cambios a principio de enero y todavía no se ha dicho nada de eso. Bueno, existe la posibilidad, ustedes recuerdan bien que a principio de este mes se aprobó un préstamo de unos 100 millones de dólares, ¿verdad? 100 millones de dólares para las ayudas sociales. Existe la posibilidad que se esté esperando que ese dinero llegue para la confesión. Ya yo imagino que se está confesionando esa tarjeta, ¿verdad? Pero posiblemente estén esperando que ese dinero llegue porque recuerden que ese dinero es para Súperate. Todo continúa igual. No sabemos los cambios que hayan más que esos cambios en la tarjeta. O sea, no sabemos los procedimientos que van a tomar para los cambios de tarjeta, pero sí nosotros les soltamos que por eso hay un público, señores. Por eso hemos decidido también transmitir por Facebook, porque hay un público extraordinariamente grande en Facebook que no entra a YouTube y que no tienen cuenta creada en YouTube, pero en Facebook. Sí, ¿comprende? Entonces nosotros por eso hemos decidido también transmitir por Facebook, porque hay un público que necesita mucha información, porque mucha gente quiere hacer preguntas a veces a través de YouTube, pero si no tienen una cuenta creada, no pueden hacer preguntas. Por eso hemos decidido también dedicarle tiempo a Facebook y dedicarle tiempo a Facebook. Pero les soltamos a ustedes que aunque ustedes no vean por aquí, como les dije, váyanse a Facebook, porque por ahí nosotros al principio vamos a darle duro por ahí todas las informaciones que vayamos recabando, que vayamos recabando y que la gente la necesita para asesorarse bien con respecto a todos esos temas, lo estaremos subiendo por Facebook. Como les dije, también estaremos contestando mensajes en directo. Nosotros estamos investigando muchísimas cosas. Miren, estos problemas, ustedes no saben. Ustedes no saben el tamaño del problema que hay ahora con las ayudas que le están subrayendo y no sabemos si es que se hacen de la vista gorda o no sabemos si es que en verdad hay algún problema nosotros con respecto a esas subracciones. Y ayer hablábamos de que debería haber un departamento que se encargara, un departamento que se encargara de darle seguimiento a ese fraude, pero no solamente a los fraudes, darle seguimiento a las reclamaciones que hagan los beneficiarios porque la gente da falta de que se le atienda. No hay un buen servicio, ni siquiera en las oficinas, señores. Los teléfonos tampoco sirven. Los teléfonos, las administradoras de socios sociales son muy pocos los que funcionan. La gente reclama una y otra vez que llaman, pero nunca se le atiende. Comprende, nosotros estamos buscando la manera de conectar, estamos buscando la manera de conectar con la mayor cantidad posible de personas a nivel nacional, pero también de las personas que quieran colaborar en las oficinas. Comprende, porque hay mucha gente, le voy a decir una cosa, hay mucha gente que tienen los problemas, pero no van a las oficinas. El porcentaje de los beneficiarios cuando tienen problemas que van a las oficinas son muy pocos, son muy pocos y por eso nosotros queremos que la gente colabore, los que trabajan en las oficinas, que pasándonos las informaciones, nosotros las pasamos a la gente y de esa manera nosotros sabemos que podemos llegar a muchas personas y podemos ayudar a mucha gente que en realidad eso es lo que buscamos de manera desinteresada. Comprende, así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Nosotros, como les dije, en la descripción de este video estará el enlace a la página STB con mi perfil. Entonces, vayan, le dan a seguir para que me sigan por ahí, porque a partir de enero vamos a comenzar duro por Facebook, para que luego no digan que no se lo dije, porque le dije que este canal lo vamos a someter a mantenimiento, pero como vemos que son muy pocos los que nos están siguiendo por Facebook. Señores, lo que nos están siguiendo por Facebook, entonces, miren, no me manden solicitud al perfil de Facebook, al mismo perfil de Facebook, no me manden solicitudes porque ya no puedo aceptar más solicitudes por ahí, pero a la página a través del enlace sí, ¿me está entendiendo? A la página STB sí, al que dice Santo Mejia Suárez no, sino a la página que dice STB. Comprende, porque por ahí me pueden seguir todo el que quiera, pero por la otra ya estamos llenos, señores. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes y nos vemos más tarde porque vamos a seguir recaudando algunas informaciones que estamos esperando para pasárselas en la noche. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.